El Papa Francisco emprendió hoy un viaje hacia Canadá donde aprovechará a reunirse con líderes indígenas para presentarles sus disculpas por la participación en el escandaloso abuso y borrado de la cultura indígena en las escuelas residenciales de ese país. Cari, fratelli e sorelle del Canadá, come sapete berrotra voi sopratuto pal in el nome di Gesù encontrar e abrachare la populación indígena. Se trata de una peregrinación de penitencia que emprende el sumo pontífice Edmonton, donde será recibido por el primer ministro canadiense Justin Trudeau. Los líderes indígenas han pedido durante mucho tiempo una disculpa papal por el daño infligido durante décadas a los niños indígenas. Tan solo el año pasado se descubrieron cientos de tumbas sin nombre en los terrenos de antiguas escuelas residenciales en la Colombia británica y en Zacasteguan. En abril, el Papa dijo a los líderes indígenas en el Vaticano que siente dolor y vergüenza por el papel que han tenido varios católicos, particularmente aquellos con responsabilidades educativas, en todas estas cosas que los hirieron, en los abusos que sufrieron y en la falta de respeto mostrada por su identidad, su cultura e incluso sus valores espirituales. Durante el viaje, el Papa también visitará Quebec, Equalit, capital del territorio canadiense de Nanabut.